muy buenas tardes amigos y amigas de revistas de magazine chile como están estamos iniciando un nuevo programa aquí en revistas de magazine su nombre es maría más dicha cómo estás maría paz muy bien y muy contenta muy emocionada por lo que por todos los temas que nos convocan hoy si se nos vienen tremendos temas el día el día de hoy vamos a tener este programa vamos a explicar también porque la gente es el más de programas material diferentes entrevistados son todos candidatos de los diferentes distritos de todo chile para la elección de constituyentes que se lo vienen el abril próximo vamos a ser un programa con mucho mucho debate y vamos a tener proyectos fijos todos los días vamos a sentar primero el que va a estar todos los días lunes con nosotros guillermo un amor esto como está guillermo hola clave como está bien bien muchas gracias por la invitación hola guillermo gracias a ti para estar acá hoy día con nosotros oye guillermo bueno queremos conocer un poquito más de ti así que para esta primera ronda quiero dejarte con maría paz que te va a hacer una entrevista para que te podamos conocer un poquito más maría más claudio mira más allá de hacer una entrevista como tal guillermo primero darte las gracias para hacer tenerte acá nuestro programa pero antes de entrar de lleno en los temas profundos que nos convocan hoy queremos saber un poquito más de ti cuéntanos quién tú eres a qué te dedicas actualmente un poquito a hablar sobre tu estudio puedes apoyarte estos minutos para que la gente te conozca más y así no bueno mi nombre es guillermo un amor con soy vallenarino tengo 24 años estudié derecho y hoy en día soy egresado de la facultad de derecho de la chile en la facultad tuve la oportunidad de hacer ayudantía en ciertos ramos como derecho administrativo derecho penal derecho procesal y también tuve la oportunidad de participar como voluntario pues la defensa de los derechos humanos durante el despertar del 18 de octubre también por la defensoría jurídica de la universidad y bueno es una presentación muy en simple me gusta hacer deporte no sé y me interesan a todos los temas jurídicos perfecto guillermo y cuentan un poco de tu motivación de ser parte de este proceso actualmente de dónde viene principalmente mi motivación central yo creo que es por las ganas de participar más que nada o sea creo que de pasar un poco de la preocupación más a la acción y de todas hacer frente a cosas que como jóvenes creo que todos somos súper conscientes que en chile hay un problema que es brutal de concentración tanto política como económica y territorial o sea las decisiones en chile se toman en santiago la concentración en chile en brutal no lo digo yo lo hice el índice guini de que un índice internacional de desigualdad y por otro lado el tema político que también es súper marcados en chile va a ser presidente uno tiene que haber egresado de ciertos colegios y una cuestión estadística no no es nada muy muy pampletario que digamos entonces eso o sea creo que como jóvenes tenemos igual un llamado a a participar y sea lo que sea lo importante es tratar de debatir con ideas pero guillermo y tu familia que opinas de todo este este proceso que apoyan ellos sí sí de hecho era todo un tema porque bueno no debería decir pero mi aparte detective entonces fue todo un tema que me metí en política y yo me había abstenido durante mucho tiempo de participar pero pero sentí que era la instancia o sea la constituyente es de verdad una de las cosas donde por lo menos yo que estudié derecho siento que uno puede transformar y cambiar muchas cosas para adelante y para que la democracia finalmente sea mucho más democracia que es raro decirlo porque está autológico pero lo cierto es que hoy en día el problema de la política son precisamente la constitución que te pone trabas y los poros supremayoritarios que son cuestiones que venían que no son naturales o sea alguien se le ocurrió claro 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 que no sé si quieres continuar y ya ir de lleno a meternos en los temas que nos importan hoy no si quieres vamos de lleno yo feliz de entrar a conversar del tema perfecto no entremos entonces inmediatamente con el tema guillermo bueno vamos a hacer la introducción bueno hay que entender que el proceso constituyente nace tras el estallido social y por supuesto otras muchas veces que se había hablado este tema en chile es por eso que el tema que elegimos para iniciar nuestro programa son los recursos naturales el cobre el litio el agua que va a pasar con ellos va a enfrentar estos temas que son tan interesantes y por supuesto saber hay que estatizar privatizar hay que darle más recursos menos recursos cómo impacta a nuestra economía los recursos naturales entonces vamos a empezar con esta primera ronda de preguntas de los recursos naturales tengo entendido que primero vamos a comenzar con maría paz así es claudio bueno como ya lo mencionaba acá mi compañero guillermo son bastante los temas que tenemos que desarrollar pero me gustaría comenzar con el tema de que habría que hacer en tu opinión con los recursos naturales respecto al cobre al litio al agua entre otros en general cuál es tu opinión al respecto que habría que hacer ya yo creo que antes que antes de todo de todas formas yo tengo una opinión súper marcada respecto que se dice hacer con esto pero creo que es súper importante para la gente que está viendo esto que entienda primero que van a hacer los constituyentes ya yo no voy a ser legislador no voy a ser senador no voy a ser diputado y probablemente la decisión como política pública si es que vamos a nacionalizar o no el cobre el sitio o distintos recursos naturales que están descubriendo a través del tiempo es una decisión del legislador y la idea es que democráticamente decidamos si eso es buena o mala idea y con argumentos sobre la mesa lo que va a ser un constituyente en sí es ante este debate y la pregunta es por ejemplo a propósito de recursos naturales un tema que para mí que soy del norte es súper apoyado en el tema del agua cómo mejoramos la sequía y el manejo de agua que existe actualmente en chile y este tema que es tan recurrente lo que soy de vallenar que es que a veces se cae en el río o a veces el agua está contaminada lo cierto es que para para ver esto es empleo o sea los problemas complejos soluciones complejas que si las cosas fueran tan fáciles no estaríamos discutiendo esto el tema de fondo acá yo no quiero resumirlo en dos partes primero mucha gente muchos constituyentes muchos candidatos yo entiendo que lo tienen por qué saber derechos y no todos estudiamos derecho creen que la gracia o la gran solución es declarar el agua como un bien público lo cierto es que el agua ya es un bien público o sea no lo digo yo es el artículo 5 del código de aguas que se haga que el agua es un bien nacional de uso público la pregunta es si el agua es un bien nacional de uso público cuál es el problema el problema es precisamente la constitución y cuál es el problema de la constitución que la constitución establece derechos sobre todos los bienes y uno de esos bienes es un bien que es bastante llamativo que se llama el derecho de aprovechamiento de aguas entonces qué significa esto el agua pública pero yo tengo un derecho sobre el derecho de aprovechamiento que es como tener una concesión sobre el agua y sobre ese derecho yo tengo un derecho que es perpetuo es transmisible es transferible y es de libre disposición como de asignar por ese derecho es una pregunta política porque en algún momento de la historia de un creativo se le ocurrió que tal el derecho era para la familia bokeh por ejemplo pero que estuvieron que pagar por eso se nos dieron bueno la historia la verdad que se los dieron pero ese es el tema que es una cuestión muy de fondo que detrás de toda la discusión sobre el derecho de agua hay dos cuestiones que le encantó decir a los abogados que esto de la de la seguridad jurídica versus algo que debiese ser garantizado por el estado que de hecho sin ir más lejos el 2018 ya la onu le hizo un llamado de atención a chile que es el derecho humano al agua eso como introducción un poco extensa perfecto gracias por favor disculpa sí oye interesante esa opinión sobre los derechos del agua no pero entonces que deberíamos hacer por los recursos naturales en chile porque es una gran pregunta que tenemos se deberían privatizar estatizar crear acceso garantizar o ser un derecho obviamente tal según tomía yo cuando me cuando me han preguntado sobre este tipo de cosas yo creo que uno igual tiene que distinguir siempre o sea no es lo mismo el agua no es lo mismo el cobre no es lo mismo el litio la pregunta sobre si diriésemos nacionalizar en de fondo porque el problema en chile que tenemos hoy en día tiene que ver con una cuestión que no solamente política sino que tiene que ver con la cuestión productiva de cómo estamos exportando finalmente el recurso me imagino que quizás algunos muchos saben que en chile exportamos el cobre como concentrado y el concentrado de cobre no es sólo cobre es oro es plata es azufre es una serie de minerales que que van y tienen un valor aparte de lo que indianamente el cobre y si se me pregunta a mí que no soy experto ingeniero en minas sobre si debiésemos nacionalizar o no yo tengo yo entiendo a pensar que el estado debe tener una participación activa en todo lo que es recurso natural y si esa esa cuestión supone nacionalizar vale decir que el estado tenga más acciones en ciertas mineras industriales o focos específicos y estratégicos de desarrollo yo creo que el estado sí debe hacerlo pero soy más de la idea de que el estado además de participar porque no basta sólo participar sino que es necesario fomentar la innovación de nada sirve que tengamos sigamos teniendo a poder con si todos sabemos que no es cosa va a perder a todos los años sea una cuestión que uno hace dos clics en internet y está latente la pregunta es cómo fomentamos que el estado sea eficiente y cómo hacemos que los recursos naturales sean de nosotros no puede ser que estamos cobrando royalties del 6 por ciento porque revienten el norte con minerales que no van a volver es interesante esa mirada porque es un gran tema oye antes de hacer preguntas tenemos comentarios de la gente que no nos caían ahí se vuelve a que dice que opina sobre el código de aguas lo mencionaste como pincelada por encima queremos profundizar un poquito en eso yo no quiero sonar gente pero yo tengo una opinión súper crítica del código de agua el código de aguas creo que cualquier país que de verdad cumple sus compromisos internacionales debía saberlo reformado en Chile hay un problema profundo que es que en el 2010 ratificamos el tratado o más bien la convención el último acuerdo de la asamblea general de naciones unidas que establece el agua con un derecho humano esto significa que el estado debe garantizar el derecho a agua potable y el saneamiento del agua a propósito de esto de hecho hay una columna que habla sobre el tema de que el 2020 se terminó por rechazar una reforma al código de aguas que básicamente estableció un par de cosas que las puntualicé porque creo que es muy importante tener la expresión uno que se establece en la constitución y vamos a reformar constitucionalmente y vamos a establecer que el agua era un bien nacional esto es a nivel constitucional no solamente en el legal que es el código de agua por otro lado si va a reconocer el carácter temporal y restrictivo del derecho de aprovechamiento o sea no es un derecho perpetuo absoluto e intransferible y transmisible sino que iba a ser solamente un derecho temporal y restrictivo sujeto a la autoridad administrativa en este caso la dirección de agua hoy en día un problema porque la dirección de agua no puede revocar derechos porque uno tiene un derecho de propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento es cuestión que debiéramos reformar y que no se hizo por otro lado el código de aguas contempla esta función social del agua pero no establece la garantía para los usos comunitarios ancestrales o sea uno tiene que saber que en chile no salió de la nada sino que había gente que estaba antes de nosotros esa gente tiene derecho a uso ancestral comunitario y por otro lado no se reconoce el mínimo caudal ecológico que es algo que está reconocido internacionalmente de chile si en chile cumple a sus compromisos internacionales debiese establecerlo y por último dos cuestiones que son eventales que tienen que ver con la participación en información en el acceso al agua y por otro algo que en la constitución no se garantiza el recurso de protección como el derecho humano al agua y esa cuestión se quería reformar y finalmente todo todo esto que les estoy comentando fue rechazado ya se discutió en la calle en la cámara dijeron que no porque se podía afectar esta certeza jurídica hoy tenemos otra pregunta y gasto mismo tema daniela de cárcel qué pasaría con aquellas personas que tienen derecho al agua guillermo es una pregunta a mi me encanta esa pregunta porque nos metemos en un tema que es súper complejo que tiene que ver con el pago por expropiación o más aún hay una cuestión que se llama las famosas expropiaciones regulatorias que una expresión regulatoria y les pongo el ejemplo imagínense nosotros tenemos un campo de árboles y nos dicen que los árboles pasan a ser monumento nacional entonces yo no pierdo la propiedad sobre los árboles pero ya no los puedo explotar eso es lo que se llama una expresión una expropiación regulatoria lo que va a pasar acá es que vamos a tener que entrar a discutir la cuestión de fondo que es que derecho se tiene sobre el agua y una vez que se entienda que ese derecho no es de propiedad para decir perfecto y absoluto la pregunta es la persona que tiene ese derecho desembolsó dinero para tenerlo si no cuánto vale y una cuestión súper compleja porque en general gran parte de los derechos de agua como dicen en el código fueron atribuidos a gente en un momento histórico de dios no no bajó de que nos pusimos de la nada sino que a alguien se lo dieron porque sí la pregunta es si esa persona cuál es el mérito o cuál es la condición que tiene esa persona para tener yo soy de la idea de que la constitución debiese establecer una garantía explícita de internidad patrimonial porque no puede ser que el estado esté privando de ciertos bienes que tú te esforzaste por tenerlo pero vamos a tener que hacer una investigación de todas formas de fondo sobre si esa persona efectivamente desembolsó algo de dinero al adquirir esos bienes o simplemente le adjudicaron esos bienes con una cuestión de coyuntura política buenas preguntas la gente hay varias preguntas más pero vamos a seguir la conversación tengo aquí maría para no va a ser la siguiente pregunta de este tema los recursos naturales que es muy interesante y que hay demasiadas interacciones agradecemos la interacción de la gente hablando precisamente de esto mismo tú crees que actualmente se violan los derechos humanos si se privatiza el agua por completo bueno que ya sabemos que chile es uno de los países que que privatizó su agua cierto y a raíz de lo que ha pasado también en la ciudad del congo no sé si tiene información ahí cabido al respecto en la ciudad del cago perdón en el año 2018 se hizo un temerario llamado a la comunidad a que posiblemente vaya del día cero que el día donde ya no existiría más suministro de agua para todos los hogares eso fue un revuelo a nivel mundial y eso que no hace un poco de conciencia a nuestro país en cuanto a la comunidad que muchas veces no tiene el mismo acceso que la parte privada por así decirlo al agua que es lo que crees tú se violan actualmente los derechos humanos bueno de hecho yo creo que sí y sin ir más lejos yo creo que es una cuestión de sensación pero también creo que sí porque en 2018 la visión para el acceso al agua de la organización de naciones unidas señaló o le hizo el llamado de atención a chile por estar violando los derechos humanos en torno al acceso al agua y de hecho hay mucha gente que cree que la constitución se tiene que establecer el derecho humano al agua pero chile ya ratificó en esta convención que garantizaba el derecho humano al agua lo que pasa es que chile no es operativo y tiene que ver con este otro tema que les comentaba que existe esta propiedad sobre la concesión del agua ya o sea en el futuro la idea es que reformemos el código y que entendamos que la seguridad jurídica no es más que un parámetro que no puede no puede hacer que por ejemplo pase lo que está pasando hoy en día en petorca que las faltas tienen más o el triple de agua de lo que recibe cualquier persona normal y es muy importante ahí ese tema guillermo porque muchas veces las comunidades más golpeadas ciertos son las que tienen más escasos recursos hemos sabido también de la ciudad de petorca de la comuna de petorca donde hay poblaciones que literalmente tienen que suministrarse a través de camiones aljibes que que van cierto cada cierto tiempo en ciertos horarios y la gente tiene que acomodarse a juntar aguas en botella y prácticamente hacer durar en palabras súper sencillas es el mismo agua para utilizar en el baño para utilizarla para la planta para los jardines y una política realmente es muy importante que durante en este proceso tenemos que tener bastante énfasis así que es muy importante que mencione en este tema de guillermo en cambio si hoy vamos a jugar un poco a ser abogado del diablo porque seamos honestos en la privatización y los privados se han beneficiado y quizás para esas platas ha llegado a cotales públicos entonces la pregunta es se ha beneficiado chile realmente con la privatización de los recursos naturales desde tu punto de vista y también preguntarte directamente si la constitución decide que sea un bien de uso público porque sea un bien un bien derecho humano no perdería chile según tu opinión pero yo creo que uno siempre cuando hace análisis de derechos en cuestiones más de más más de fondo como es la constitución uno tiene que tener presente dos cuestiones que son esenciales la gente tiene que tener derechos un derecho humano al agua por una cuestión de desarrollo o sea si de verdad queremos garantizar la libertad a la gente la gente debe tener acceso al agua porque si no se estaría vulnerando su derecho a la vida una cuestión intrínseca de dignidad humana pero por otro lado hay un tema que tiene que ver con la globalización política y tiene que ver con cuestiones como le gusta decir a los gringos geopolíticos o sea la confianza institucional que tiene chile va de la mano de que hay ciertos capitales extranjeros que invirtieron en chile y que tenían presentes las condiciones a la hora de invertir si eso está bien si eso está mal es una pregunta que eventualmente si cambiamos la constitución el tribunal de inversiones que tenemos a ganar en américa de todas formas yo soy de la postura de que el agua o desprivatizar el agua no quiero decir que el estado garantice el agua o que los privados no no tengan derechos perpetuos sobre el agua es súper buena idea y por qué porque esta cuestión es tan buena idea porque uno siempre escucha el discurso del progreso y la seguridad jurídica de la mano de esta cuestión de tener derechos perpetuos sobre algo pero miren lo que les voy a decir hay libros que no los digo yo hay libros de economistas larguísimos que sostienen dos cuestiones para que un estado funcione necesitamos promover derechos de propiedad seguros porque yo tengo que tener certeza que voy a invertir plata y que esas condiciones se van a sostener pero a la vez tenemos que promover la competencia la gracia de esto es que ese discurso de los libros más actuales se harán que ese rollo y porque ese rollo porque lo que está haciendo el derecho de propiedad en verdad no está garantizando la seguridad lo que está haciendo el derecho de propiedad es garantizar la innovación y en qué sentido es que yo tengo certeza de que lo que yo cree va a ser mío cierto pero qué pasa en un mundo en donde a mí me regalaron derechos de aguas y por una cuestión política vale decir mi familia tenía una influencia política yo acaparo muchos derechos lo cierto es que en ese en ese mundo hay primero bajo incentivo a la competencia porque no estamos compitiendo porque tiene acceso al agua y por otro lado una vez que no hay incentivo a la competencia hay una cuestión que es súper problemática que nos tiene a chile todavía como un país tercer mundista por mucho que no nos guste decirnos que es que no tenemos innovación y porque no hay innovación porque hay un grupo reducido de personas que concentran gran parte de los derechos de agua de los derechos sobre recursos naturales que básicamente lo que sostiene chile y no tiene incentivos a invertir en progreso porque básicamente sabemos que lo van a tener de todos cortes ya era la cuestión de fondo que tiene que ver con la institución del poder político con coyuntura histórica pero lo cierto es que esa es la gracia o sea sin entrar a hablar de la revolución armada es como le damos incentivo a la gente a quienes concentran los derechos de agua grandes empresarios para que tengan ganas de gastar plata de innovación y para que chile progresista es lo que queremos todos que chile progrese y exportemos no sólo concentrado de cobre sino que nuevas tecnologías cuestiones que otros países nos quieran comprar y pues es que es lo que digamos la parte de respecto a la derecha siempre ha defendido esto no entonces igual es un tremendo tremendo valor que igual podemos conversar estos temas porque yo se conversan mucho en nuestros oye mira pregunta del público remata pregunta que vamos al tiro el luis alejandro pinchera media que opinas sobre las utilidades que quieras empresas encargadas del agua y eso es una pregunta caliente yo no sé qué estará pensando luis pero tengo la idea de que está pensando en las sanitarias que es un temazo porque hay unos temas de regulación con algo que a algún ingeniero le gusta decir que esta es la llamada empresa eficiente que es como moderar empresas desde cero en monopolios naturales donde es mucho más rentable tener una sola empresa que se encargue de todo pero la pregunta es por ejemplo estoy pensando en lo que pasó en maicú que se cortó el agua bueno en maicú no se cortó el agua porque tenemos una empresa que funciona pero en muchas otras partes se cortó el agua entonces la pregunta es las empresas sanitarias que tienen esta cuestión del agua están obteniendo utilidades por un servicio que es monopólico y que tienen exclusividad en distribuirlo pueden obtener utilidades al prestar un servicio que es público y lo prestan mal o se corta es una pregunta de fondo de hecho esa es la gracia de la competencia o que el que no funciona lo saca ese futuro pero esa es la gracia que pasa cuando el poder la distribución misma del poder político focaliza que la empresa va a tener que se va a tener esa gracia independiente de no que haga obviamente que si yo soy un empresario tengo bien poco de sentido a funcionar como corresponde muy bien guillermo tenemos más preguntas todavía de nuestro nuestra comunidad que es bien participativa la verdad está ahí bien ahí está nicolás papi cuente alba dice cómo reformar de forzar perdón la protección al medio ambiente a través de la constitución una de las clases que tienen el proceso constituyente es que vamos a cambiar la relación que tenemos con el medio ambiente hoy en día lo que se está protegiendo es tu derecho a la libre contaminación qué significa esto que lo que estamos protegiendo en verdad es una garantía material de cara a las personas pero con esta regulación lo que yo estoy diciendo en términos jurídicos es que sólo esa persona tiene legitimación activa para reclamar la condenación del medio ambiente lo que se quiere hacer o lo que estamos buscando quienes estamos la producción del medio ambiente es reconocer al medio ambiente como un sujeto autónomo de derecho para por un lado actuar la legitimación activa y por otro lado protegerlo institucionalmente como se hace esto uno de los temas principales es darle a la gente que el cambio climático real y que probablemente muchas de nuestras conductas de vida hoy en día en 50 años más no lo vamos a poder tener entonces instaurar un concepto que estaría presente en otras constituciones que este concepto del buen vivir ya el buen vivir no me quiero alargar a esto pero tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza y conceptos mínimos esenciales de los ecosistemas por otro lado ojalá creo que para para fomentar y de verdad regular y incentivar la innovación en materia de medio ambiental hay que si o si establecer el principio no regresión ambiental en manera constitucional para decir que la ley no puede cambiar vamos avanzando hacia arriba en cuanto a la protección del medio ambiente y por otro lado creo que es súper importante tener presente el tema de la distribución por cuenca de cómo estamos midiendo la contaminación y eso es una cuestión política que es que porque en chile no ratificó el tratado de escaso tiene que ver precisamente con las cuotas de contaminación que tiene tal o cual son son temas importante por mucho tiempo en chile se dejaban temas con un segundo plano ya soy yo y creo que importante la conversa lo ahora que empezamos la discusión de la construcción nueva nos queda una última pregunta para cerrar este tema cuando son las ocho con treinta minutos te dejo a ti con la última pregunta maría paz para que pueda y en la última pregunta respecto a esto de los recursos naturales en general dice si crees que la estatización de los recursos podría pondría un alto en la inversión si crees que la estatización de recursos pondría un alto en la inversión no de todos yo creo que esa cuestión es por eso yo que es súper relevante tener presente que en verdad van a ser los constituyentes porque yo soy de la idea de que uno tiene que ser súper responsable a la hora de decidir cuál va a ser la política pública y de todas formas la selección de recursos cuando uno habla de estatización el intento hablar de la nacionalización ya porque una cosa no sé por ejemplo lo que hace el metro que participa con cuerpo en la dirección de la empresa través de acciones o que de plano la empresa va a ser pública totalmente en general el aspecto de regulación a los empresas el problema de las empresas públicas tiene que ver con una cuestión de costos de acceso a información de costos de transacción de la posibilidad de captura de ciertos grupos que se reducen porque es mucho más fácil costar pero creo que la solución para una cuestión de debate y lo importante de este proceso es que vamos a abrir el debate o sea quien dijo que todo tenía que estar privatizado que dijo que privatizado era sinónimo de bueno cuando en verdad las privatizaciones fueron asignadas a dedos a tal o cual personas y de hecho eso que queríamos promover que no la competencia fue lo que se terminó estancando debido a esto mismo que es que te damos esto a ti y esto a ti porque sí no y hoy es una relación que importante porque mucha gente piensa que lo privado es bueno en este país y piensa que el sector privado es como el motor de chile tenemos tiempo mucha gente incluso piensa que no considera los derechos humanos los sociales incluso a veces no llega o lo lleva a llegar a pasar que están y me llamo no oye esta fue la baja que hicimos a nivel global de este tema pero te queremos llevar ahora a tu región al distrito que tú estás representando y el distrito 4 cuáles son las comunas distrito 4 distrito 4 caldera chañaral bueno yo soy de la provincia del huasco vallenara todo el campo en feirina huasco copiapó tierra amarilla de almagro y tantas otras que ojalá alcanza a recorrer en este tiempo oye mandemos un saludo al distrito 4 por supuesto aquí está guillermo en amor para que lo conozcan allá en distrito también a toda la gente de todas esas comunas fririna por supuesto una vez alguna vez estuve por ahí también muy muy bien la gente hoy entonces vamos por la región porque la gente va a votar por ti en tu región por ende como ver la situación de los recursos naturales en tu región guillermo yo de hecho estoy muy metido en este tema de los recursos naturales porque a mí me tocó mucho el tema de lo que pasaba con el riberén con todo el nivel del manejo de aguas a nivel de mineras y todo lo que pasó con el caso de pascualaba que finalmente fue cerrado no sé si corresponde a los recursos naturales pero yo todavía espero que se cierre la cmp y por qué porque en chile asumió compromisos de de no se puede terminar con la energía con las termoeléctricas y fomentar la energía ebólica porque lo comentaba la energía ebólica es súper buen negocio porque no fomentaba la energía solar que también es súper buen negocio de hecho yo tengo un yo soy de la idea por lo menos de que la gracia de la constitución es que por un lado vamos a abrir los debates y por otro vamos a ser más intenso el control para que las externalidades que producen las mineras que producen las termoeléctricas sean asumidas por las empresas y finalmente todo repercuta en que tengamos mejores procesos productivos que lo que todos queremos o sea yo no creo que nadie se queda tranquilo con que cerremos todo y que no haya nunca más trabajo para nadie sino que lo que queremos es que avancemos que haya progreso pero que entendamos que el medio ambiente no es una cuestión sobre la cual podemos disponer porque no es de nosotros es del futuro muchas gracias guillermo maría paz por la siguiente pregunta si guillermo en esta misma línea preguntar que cómo está la industria en la en la región cuál crees tú que hoy son las principales son dos preguntas en una cuáles crees tú también que son los hechos más a priori que hay que destacar en tu región y cuál es el contexto en general cómo está la industria es bueno la industria es mucho más pormenorizado está complejo con el tema del coronavirus de hecho fue todo un temazo la cuestión de las mineras que no podían parar y cómo conciliamos la emergencia sanitaria con la producción en faenas yo quiero pensar que la en la región si está complejo está complejo no voy a hacer alarde de algo que no es tal pero yo creo que no soy optimista se le creo que va a ver un repunte creo que la región todavía tiene mucho que explotar por lo menos en temas turísticos que yo creo que mi región o por lo menos o por lo menos para mí es muy linda y ojalá viniera mucho más gente en el futuro cuando ya acabe esto y en los temas medioambientales yo he conversado mucho esto con familia y todos que dicen no es que hay gente ambientalista que supone el problema es que las mineras con la cantidad de millones de dólares que ganan debiesen tener procesos productivos mucho más certeros debiesen invertir en la coordinación con las comunidades y en gastar de verdad en eficiencia porque por lo menos yo tengo esa cuestión de que creo que de repente la actividad minera se convirtió en sólo hacer canchas y eso es porque el control es débil o sea si no controlamos como corresponde la minera puede secar ríos y hacer cancha y todo está muy feliz la idea es que no sí sí porque es verdad lo que dice guillermo es sentido la minera parte de nuestro gran recurso para promover dinero también pero al mismo tiempo nos puede no llevar a pasar a llevar nuestro recurso hoy tenemos más comentario con 37 minutos tenemos valentina pausel saludos muy buena transmisión muchas gracias valentina quizá siguiente maría más bueno la siguiente pregunta también habla de los recursos naturales obviamente pero que escasean en la tercera región guillermo como la gente se ve afectada en estos momentos pero de hecho no voy a tener una oportunidad de comentarle pero recientemente a propósito de este problema que hay en la región con por ejemplo el acceso al agua hace poco de hecho creo que es de tres semanas la corte suprema sacó un fallo en donde condenaba a la municipalidad en hogares a garantizar el derecho humano al agua en términos de la corte esto significaba que cada persona debiese tener acceso por lo menos a 100 litros per cápita de agua potable ya al día esta cuestión la corte no lo digo yo lo dice la corte es mucho más importante en zonas vulnerables estoy pensando por ejemplo comunidades que quedan más en el interior del valle en alto del carmen gente de feirina que todavía no tiene acceso a agua potable y vive con camiones de aljibe que eso debe ser un imperativo estatal o sea debes haber organismos que estén encargados de resguardar esto y yo siempre los no sirven los organismos en el control efectivo y no hay control sobre quiénes debes en hacer las cosas porque las cosas porque sí pero creo que este fallo es súper relevante porque nos cambia la perspectiva sobre cómo entendemos el agua y que ya no es sólo una gracia o una buena voluntad de parte del político de turno sino que un imperativo a quienes están en el pueblo sea del lado de ser claro y es importante uno considera bueno acá por ejemplo hemos sabido mucho de la comunidad de petorca cómo es la organización social en la región hay diferentes organizaciones que salen desde la misma necesidad cierto de levantar una voz hacia el poder público cierto por estas tremendas tremendas medidas que tienen que tomar la gente para vivir día a día como encuentras que está la organización social hay organizaciones que pueden levantar la voz que protestan o que tienen diferentes actividades espiarias para ir en contra de estas medidas por ejemplo mismo el tema de moda tima que por muchos años ha sido conocido como grandes defensores del agua en la tercera región se organizan la la gente en la comunidad si de todas formas hay hay un movimiento súper fuerte de de recuardo del derecho al agua y de hecho hay una cuestión que no se comenta mucho pero además de los movimientos que principalmente están en los interiores del valle que defienden el agua de cara a las mineras ya los procesos de contaminación que terminan repercutiendo en el agua que corre por los ríos hay una cuestión que es súper importante que tiene que ver con las comunidades y acá en la zona por lo menos en la zona donde estaba yo quiero en vallenar hay una gran comunidad y aquí está tan relevante porque en general ellos son los principales afectados por los proyectos mineros pero ahora hace un par de años el estado de chile se ratificó el convenio de la hoy en de 100% y con ese convenio gran parte de los proyectos mineros que van a servicio a la zona ambiental tienen que contar con la aprobación en participación ciudadana informada y vinculante para la vinculante en verdad pero últimamente la corte ha entendido que cada vez es más importante esta oportunidad entonces yo creo que si hoy en día hay un control hay más participación pero de todas formas yo soy de la idea de que hay que cambiar un poco más el sistema de evaluación ambiental completo porque yo sé que la gente no tiene por qué saberlo pero el sistema de evaluación ambiental cuando uno llega a última antes de antes de judicializar las cosas los que evalúan es el ministro de agricultura el ministro de energía y el ministro de economía todos cercanos al ejecutivo que está de cargo o sea si yo tengo un conflicto de interés discreto probablemente voy a hacer los proyectos pasos entonces yo creo que la política no puede depender de la buena voluntad de quién está en el cargo de veces vamos a tener una institucionalidad un poco más firme en ese sentido eso es cierto es cierto mira yo quiero compartir un comentario a la gente como barrios puro sentido con un bien guillermo con respeto a la región en general cómo se puede plantear la descentralización de chile a través de la construcción cuál es tu respuesta a esta pregunta yo voy a sonar super raro con lo que voy a decir pero yo soy de la idea de que una vez que cumplimos con la cuota de los gobiernos regionales de hecho ahora sin ir más lejos acuérdense ir a votar por a los que están viendo acá acuérdense de informarse por sus gobernadores regionales porque después de mucho tiempo el ejecutivo se dignó a sacar el reglamento de ejecución de ideas y ahora vamos a votar por gobernadores regionales los gobernadores regionales en simple van a ser como alcaldes por nivel de región y van a determinar el presupuesto que va a tener la región y en qué se va a estar ese presupuesto la pregunta es cómo hacemos que la política regional tenga más sentido y en ese entendido yo quizás esta cuestión va a sonar raro pero sería el libro que podríamos todavía discutir sobre si el gobernador regional de cada región puede participar en la determinación del presupuesto central que históricamente desde la guerra de balmacea de la guerra civil con balmacea hasta ahora ha estado centralizado en el presidente pero creo que si aperturamos esto y hacemos que el debate sea un poco más amplio ya que en muchas regiones que todos sabemos que hacen que chile reciba ingresos pero en ellas en inglés no se ve no se vea la luz del día por decirlo así y por otro lado antes de antes de terminar la idea ustedes saben que la regionalización comenzó en dictadura y de hecho hay una cuestión que yo he tenido oportunidad de leerlo y me acuerdo que una vez leí un artículo de la FACSO de la Facultad de Sociales de la China y decía que la gente tenía mucha más arraigambre con su provincia que con la región que una cuestión que uno no sienta o sea sin ir más lejos yo trato de representar a toda mi región y creo que tenemos muchas características en común pero lo cierto es que la vida por ejemplo en la provincia del Huasco es distinta a la vida en Coquiapó y es distinta a la vida en Calderí y General y de hecho yo soy más que promotor de la descentralización yo creo que a mí me gustaría más acercar la política a la gente porque soy de la idea de que la verdadera política se hacen las municipalidades porque al alcalde uno le pudiera golpear la puerta cuando las cosas no funcionan entonces yo para descentralizar Chile creo que una buena propuesta sería promover de plano la equidad presupuestaria municipal y uno dice bueno esta cuestión es esta locura no de hecho me acuerdo todavía el debate el otro día donde estuvo Jawe y la BIM y ambos estaban de acuerdo con esta cuestión de hecho yo no sé por qué no se ha hecho y por qué nunca nadie dijo nada así todos sabemos que cuando el nivel central o el nivel central debiese resolver cuestiones muy pragmáticas pero la política de verdad debiese hacerse en la municipalidad perfecto Guillermo sí muy importante el tema que toca hasta ahí de Jawe y de la BIM porque algo que bueno que muchas veces le hemos visto y que posiblemente puedan ser lo que pasa en la segunda vuelta no se sabe aún pero está ahí un poco la intriga de qué va a pasar con la presidencia de nuestro país bueno avancemos con lo que teníamos un poco en pauta y bueno es preguntarte qué propuestas concretas tiene en cuanto a lo mismo que estábamos conversando en los recursos naturales en tu región ¿cuáles son las propuestas que tú como candidato propones? ya miren volviendo un poco atrás yo siempre digo a la gente con la que tuve la oportunidad de conversar también encantaría proponer que voy a gestionar de mejor forma el recurso de la municipalidad o que voy a aceptar en ley y voy a poner estas cosas como delito o impuesto pero como un instituyente quizá no voy a tener una oportunidad de hacer cosas tan palpables de tener en la región lo que sí propongo es fomentar la educación pública creo que es una cuestión que está al día en Chile porque es la única forma que el progreso llegue a todos las niñas, niños y adolescentes con independencia del lugar de Chile donde están y de hecho yo soy de la idea que nadie supondría que gastamos más plata en educación por otro lado ojalá tener mecanismos de control político o sea yo hablo de referéndum revocatorio tanto para leyes como para cambiar que todos sabemos que son corruptos pero que sea con un matizado, con los propios institucionales, que hay una cantidad de firma mínima, que dependa de ciertas jurisdicciones, etcétera y que fomentemos la participación y ojalá demos mecanismos de democracia directa de plan o sea, ¿por qué quien dijo que no podríamos poner un veto legislativo si es que al lado de mi casa se van a poner una autopista y nadie está de acuerdo que pongan esa autopista acá o que se instalen tal o cualquier cosa? la idea es que la política sea participativa y que no haya incentivos para que uno vote cada cuatro años y después se duerma o sea, van a haber mecanismos para que la gente pueda participar y que finalmente las decisiones se toman a nivel democrático y con democracia directa, o sea, queremos o no esto y porque a la gente que se va a ver afectada, sus votos valen lo mismo y por quien dijo que no podíamos decidir que eso se hiciera así o no por otro lado, yo sí, o sea, yo le calco esta cuestión que soy un principal promotor de la IKEA presupuestaria municipal creo que una cuestión que, de hecho yo soy joven y no me cae en la cabeza porque tenemos un estado unitario en donde hay personas dependiendo del lugar de China donde están que valen más que otras o sea, es una cuestión que se debe ser resueltos en mucho tiempo y a ver si se me están tomando algo y bueno, y el tema del medio ambiente que creo que para no profundizar en eso me voy a colgar de lo que ya les había comentado antes oye, te voy a contar algo son un cuarto para las ocho de noche, se me va pasando, perdón, para las nueve se me va pasando volando el tiempo pero la verdad es que la gente ha estado muy comentando, comentando manda un saludo José Velázquez, manda un gran saludo amigo de Madagascin Chile, muchas gracias José Valentina Pávolsen, muy buena transmisión muchas gracias Valentina pero vamos a tener tres candidatos ya, tú eres un candidato y por supuesto, como buen candidato imagino que tienes ganas de decir un mensaje a la gente así que te vamos a dejar el micrófono abierto esta es su oportunidad para que por este tema redondemos esta conversación que hemos tenido y tú les puedas decir a todo el mundo tus propuestas y que te conozcan un poco más ya, muchas gracias a todos los que siguieron el tiempo de este programa yo, ustedes saben, todavía no empezamos el periodo de campaña y hay cosas que tengo prohibidas por leer hacer pero creo que lo importante del proceso constituyente es una cuestión de fondo que es responder a la pregunta de por qué tenemos política por mucho tiempo uno creció con la idea de que las cosas estaban impuestas pero la verdad es que el Estado no es una cuestión natural y de hecho tampoco baja de Dios o sea, el poder no es más que una convención social y la constitución como a muchos abogados o filósofos le gusta decir este contrato social es responder a la pregunta por qué tenemos política o sea, por qué yo le entrego impuestos y le cedo una autoridad para que decía cómo se gastan a una persona ¿qué me da esa persona? bueno, gracias a la constitución de Pinochet hasta el momento el Estado de Chile solo garantizaba libertades formales y eso nos ha llevado a una concentración que es brutal o sea, no lo digo yo lo dicen estudios de la Facultad de Economía de la Chile etcétera entonces, ahora lo importante del proceso constituyente es que entendamos que las posturas son distintas y que tenemos que tener tolerancia pero que respondamos de verdad a la pregunta de por qué tenemos o no políticos con independencia de quien llegue el día de mañana al poder muchas gracias muchísimas gracias por eso porque de verdad la gente necesita conocer a todos los constituyentes de todo Chile pues estamos tomando este espacio donde va a estar contigo Guillermo todos los días de lunes la próxima semana vamos a tener un debate vamos a tener una persona con la que tú puedas debatir diferentes puntos de vista y bueno gracias por participar te vamos a tener todos los lunes de febrero para que también la gente te siga conociendo más que nos puedas seguir con las tus ideas y te comento que la próxima semana vamos a discutir en este programa va a ser sobre educación que es un tema que tú mismo dijiste que era un tema importante y que por supuesto hay diferentes miradas sobre la educación bueno ya nos estamos ya despidiendo cuando son 10 para las 9 de la noche María Paz ¿algún comentario que quieras hacer también? no mira yo despedirte también a ti Guillermo un placer haber estado compartiendo contigo diferentes ideas y también lo importante para todas las personas que nos están viendo en este momento la importancia de aportar en este nuevo proceso con personas sumamente jóvenes ya si nos damos cuenta somos quizás parte de una generación que está más al pendiente el día a día de la agenda pública nacional y eso no es menor es una cosa a recalcar ahí que obviamente tenemos que sentirnos orgullosos de eso así que es un agrado poder tenerte todos los lunes y poder seguir conversando de diferentes temas semanalmente Guillermo un placer haberte tenido acá con nosotros no, muchas gracias a ustedes no se pasaron por la invitación esperemos que se hayan sumado también a tu invitación de Facebook y que compartiste ahí a la entrevista bueno ya con Guillermo y con María Paz estamos despidiendo el programa del día lunes el día miércoles vamos a tener también una nueva persona que nos va a estar aquí hablando sobre la constitución les cuento quién es su nombre es Natalia González ya viene del Maule así que para que vean que es muy diverso por supuesto vamos a intercambiar clientes y opiniones que pasa que estamos entregando a todos los y las candidatas constituyentes así que si también quieren participar en este programa por supuesto los dejamos invitados a que nos sigan en ChileMagazin.net que así también nos puedan escribir diciéndonos si quieren participar y les vamos a decir cómo pueden participar junto con Guillermo y otros constituyentes que vamos a tener durante todo el mes de febrero marzo y hasta abril que es el día en que se eligen los constituyentes vamos a mirar una vez más a Guillermo solamente para que nos nos recuerde las comunas que tú representas para que también voy de candidato por Atacama voy a terminar acordándome de todas pero por otro me voy a terminar bueno mi zona va a llenar Alto del Carmen Felicina Vasco acá que estoy en Copiapó Tierra María Diego Almagro Chañaral Caldera y no sé si es Alto del Carmen se me pasó pero bueno esa es toda la zona de Atacama perfecto Guillermo oye te despedimos para que nos llegamos el próximo día lunes a las 20 horas hasta luego Guillermo nos vemos el próximo día lunes a las 20 horas nos vemos que estén muy bien hasta luego hasta luego y por supuesto la gente sigamos sigan por favor sigan en las redes sociales estamos en YouTube de Magazine Chile también estamos aquí en Facebook donde pueden encontrar información y entretención sigan la revista en Chile Magazine punto net nosotros somos María Paz Vilche y Claudia la producción de nuestro programa hasta el día miércoles te despido de la María Paz que estés muy bien muy bien pues Claudio vamos a estar aquí al pendiente y dejar toda la gente invitada para que para que se conecte y me acompañe buenísimo Nicolás Paz y gran transmisión gracias Nicolás nos vemos hasta la próxima oportunidad el día miércoles 20 de la noche con Natalia González nos vemos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!